Vamos, ya. Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Inmaculada Cano, miembro del Gabinete Provincial de Asesoramiento a la Convidencia y a la Igualdad de la Delegación Territorial de Sevilla. Desde aquí saludo a mi compañera María José Mula, del Gabinete de Sevilla también. También saludo a mi compañero Sergio y a mi compañera Paqui, de la provincia de Málaga y, por supuesto, a mis compañeras Vanessa y María José, del Servicio de Convivencia e Igualdad de la Consejería de Educación y Deporte. Quiero dar la bienvenida a todas las familias que estáis siguiendo esta actividad enmarcada en el segundo plan estratégico de Igualdad de Género, actividad que, con motivo del día 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, se lleva a cabo por la Fundación Diagrama, en colaboración con el Servicio de Convivencia e Igualdad de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar. Desde el que nos acompañan nuestras compañeras, María José García García y Vanessa Sánchez Ortiz, y a la que agradecemos su profesionalidad y dedicación en la organización de esta actividad, junto con el resto de compañeros y compañeras del Servicio representado por su jefatura, Sonia Andaluz, que me consta, que han puesto todo su empeño para que esta actividad tenga la mayor incidencia y repercusión en todas las familias de todas las provincias andaluzas. En concreto, para Málaga y Sevilla, en el día de hoy, y cuyo contenido es clave para educar en igualdad de género en el ámbito educativo, familiar, social y laboral. Por supuesto, la ponencia que vamos a tener hoy será impartida, como os decía, por un miembro de la Fundación Diagrama, que es Malena Rubistein, a la que damos también la bienvenida y agradecemos su participación. Es docente y experta en igualdad de género. La Fundación Diagrama, que tiene numerosos y diversos proyectos sobre prevención de igualdad de género en toda España. Tenéis en pantalla el título de la charla, que es Claves para educar en igualdad de género dentro de nuestra familia. Y sin más, pues paso la palabra a mi compañera María José del Gabinete, que os sitúa también a las familias asistentes en la existencia de este órgano en las delegaciones territoriales, del cual formamos parte. Espero que disfrutemos mucho de esta actividad. La charla para vuestro conocimiento y para mayor efectividad de la plataforma será impartida por Malena, como os decía, pero existen unas normas de funcionamiento por si las familias asistentes queréis participar. En la plataforma, abajo a la derecha, tenemos un muñequito que es el que se pulsará para levantar la mano. Hay una compañera que estará dirigiendo esta toma de palabra y también tenemos un chat que es a la derecha de la plataforma. Existe como un circulito el que se pulsa y ahí iremos haciendo las preguntas de dudas o de cuestiones que queráis consultar con la ponente. Os rogamos, por favor, que os adaptéis a estas normas de participación para mayor efectividad de la ponencia y para mayor efectividad de la plataforma. Y sin más, pues María José tienes la palabra y espero que disfrutemos mucho. Pues, muchas gracias. También me uno a toda la bienvenida y todos los saludos que ha dado mi compañera Inmaculada. Sergio, si puedes pasar la diapositiva. Gracias. Los gabinetes provinciales de asesoramiento de la convivencia somos una figura que existe en las delegaciones territoriales, dos personas por provincia, y en ello, pues, trabajamos todo lo que es relacionar la convivencia, la participación y la igualdad para contribuir al desarrollo integral de nuestro alumnado, de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Sigue adelante. Gracias. Por tanto, formando ese gran autobús de los pilares de la educación, nos encontramos las familias, nos encontramos el profesorado para, con nuestra experiencia de vida y con nuestro conocimiento, aportarle a nuestro alumnado, pues, todo ese crecer en valores y en saber relacionarse y saber convivir. En igualdad, en participación. Sí, pásale. Y, en concreto, nos movemos en una serie de ámbitos. Por ejemplo, en la participación, pues, fomentando figuras como son la del delegado de familia, delegado de padres y madres, delegado del alumnado, las juntas de delegados de padres y madres, las juntas de delegados del alumnado, la participación a través del consejo escolar, también las redes profesionales que forman tanto en la red de escuelas Paz y de Paz, que son centros que dinamizan la convivencia desde su participación de su vida en el día a día, el desarrollo de la convivencia con muchísimas estrategias, desde la mediación escolar, el desarrollo de las habilidades sociales del alumnado, la resolución pacífica de los conflictos, es decir, que vayan creciendo en una salud social importante. También el desarrollo en igualdad. Ahora mismo estamos en el segundo plan de igualdad, la charla va a tener mucho que ver con lo que en igualdad se educa desde las familias, y finalmente también lo que es la cultura de paz, es decir, todo este apartado de participación, de redes profesionales, de convivencia, de igualdad, en definitiva, lo que se trata es de educar para la cultura de paz de nuestros alumnos y alumnas. Y bueno, yo creo que brevemente ha sido una visión muy sintética de lo que los gabinetes provinciales estamos. Estamos a vuestra disposición, en concreto desde el Gabinete de Sevilla, estamos inmaculadas, Cano y yo, puedes pasar la diapositiva, es decir, estamos inmaculadas y yo, María José, y nuestros datos de contacto también los facilitamos en esta presentación. Si puedes, Sergio. Vale, tenemos nuestros teléfonos y los correos, el de igualdad y el de convivencia, para el que vosotros necesitéis, todos vosotros y vosotras necesitéis. Así que yo ya no dilato más esta breve presentación, os animo a que participéis también en las intervenciones y que sea de mucho provecho. Así que muchísimas gracias. Vale, continúo yo. Hola, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Sí, Sergio, se escucha, se escucha. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Sergio Padial, del Gabinete de Conviviente y de Igualdad aquí de la Delegación de Málaga. Voy a subir la presentación, un segundo. Me sumo a los agradecimientos y saludos que han hecho las compañeras. A ver, un segundo, si puedo. A ver si la máquina me deja compartir. Ahora. Vale, pues eso, comentar que, bueno, hemos puesto una foto en la presentación porque como sabemos que viene bastante gente de Málaga y para que nos pongáis caras, que normalmente con estas cámaras, la verdad que salimos bastante mal, pues mi compañera y yo decidimos poner una fotografía para que nos pusierais caras. Muchas veces dicen nombre, 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 pero es mucho más fácil reconocer una cara que reconocer un nombre. El Gabinete de Convivencia de Igualdad y Igualdad de la Delegación de Málaga pues lo componemos esta compañera, que es Francisca Escórzica, que por razones familiares, vaya, tiene a su hija que está enferma, vaya, que está malita, se ha puesto malita hace un rato y no ha podido, entonces se ha quedado con ella. Y este soy yo, que soy Sergio Padial y eso conformamos, pues, el Gabinete de Convivencia y Igualdad y, pues eso, coordinamos a nivel provincial todos los temas que tienen que ver con convivencia y con igualdad en todos los centros de Málaga. Hacemos mucha colaboración con los demás gabinetes y con la consejería, con Sevilla, pero principalmente nosotros, tanto mi compañera como yo, pues nos centramos en eso, en todos los centros de Málaga. Desde centros de infantil hasta adultos, conservatorios, oficial de idiomas, primaria, secundaria, concertados, públicos, y como la compañera de Sevilla se ha centrado un poco en lo que son las formaciones propias de los gabinetes, yo he decidido... ¡Ay, que se me va para esto! Yo he decidido centrarme en algunas de las actividades que hemos hecho nosotros a lo largo de este año. Por ejemplo, el 15 de marzo realizamos, en colaboración con Fedapa, una jornada de diversidad familiar y de familia, en el que participaron Juan Andrés Teno, que es un periodista y activista LGTBI, y Pilar Trigueros, que es miembro notable de la Paquela Federación de Asociaciones de Padres y Madres aquí en Málaga. Esta charla se le dio al alumnado del Ben Gavirol, porque tienen el módulo de agente de igualdad, y al alumnado de Lías Pérez de Guzmán, de Ronda, porque tienen un módulo sobre integración social. La verdad es que la charla estuvo muy interesante, se habló de diversidad familiar, de los diferentes tipos de familias que existen, que ya no solo tenemos esas familias de una mamá, un papá y niños, sino que tenemos una diversidad familiar importante, y ya está reconocida legalmente todo este tipo de agrupaciones familiares. Y luego, Pilar Triguero habló de la importancia de las familias, que, como todas las familias que estáis aquí hoy, pues la importancia que tenéis dentro del sistema educativo. Vosotros y vosotras formáis parte de esa gran comunidad educativa que tenemos en cada uno de los centros, pues es muy importante teneros en cuenta y que participéis de manera activa en el desarrollo de todas las actividades que se van desarrollando en los diferentes centros. Otra de las actividades que hacemos está en la portada de un calendario que organizamos todos los años en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, y le solicitamos a los centros educativos que nos envíen fotografías en positivo contra la violencia de género. ¿Por qué digo en positivo? Estos carteles llegan a todos los centros de Málaga y no nos interesa, no nos gusta ver fotografías, pues en los que haya puñetazos, los que haya sangre, los que haya amenazas, simplemente pues fotos de prevención contra la violencia de género. Es decir que este año hemos recibido más de 500 fotografías de unos 400 centros educativos más o menos, y la verdad por eso es que ha tenido una acogida impresionante. Y por último, otra de las actividades que nos gustaría rezañar es esta. Hemos hecho una charla para conmemorar el día 19 de febrero, que es el día en contra de la LGTB-fobia en el deporte. Y nos acompañó este chico, que es Víctor Gutiérrez, que es jugador de la Selección Española de Waterpolo, y que dio una charla al alumnado de Díez Rosaleda y Elías Arroyo de la Miel, que son alumnos de módulos de actividades psicodeportivas, y habló pues de eso. Además, habló en primera persona porque él es un chico abiertamente gay y comentó pues los problemas que ha tenido a lo largo de su vida, pero sobre todo a lo largo de su vida deportiva, desde el momento en el que decidió decir públicamente que pertenecía al colectivo LGTBI. La verdad que estuvo muy interesante, le gustó mucho al alumnado y pretendemos el año que viene con el Instituto Andaluz de Deporte repetir esta jornada y desde la Dirección General de allí, del Instituto Andaluz de Deporte, les interesaba hacerlo a nivel autonómico, es decir, hacerlo una vez en cada provincia, a ver si esto lo conseguimos. Bueno, por último, comentaros qué nos tenéis en nuestras redes sociales, que somos muy activos en redes sociales. Este es nuestro Instagram, arroba Málaga Convive, el Twitter, arroba Málaga Convive, y este es nuestro blog. Simplemente cliqueando en Google, blog valores Málaga, podéis acceder y aquí vamos presentando un montón de prácticas educativas, de concursos, de novedades normativas y demás. Si queréis que publiquemos algo simplemente con mandarnos un email con algo que sea interesante, pues nos lo mandáis un email, que este es el nuestro, gabineteconvivencia.dpma.ced arroba Juntada Andalucía.es o simplemente nos llamáis por teléfono al 951-29-9026 y tanto mi compañera, que es Francisca Escorza, y yo, Sergio Padial, os podemos ayudar en lo que necesitéis y sobre todo eso, todo lo que publicamos, lo publicamos aquí. Instagram le metemos mucha caña, Twitter le metemos mucha caña y la verdad que es una manera muy fácil de estar informado de las cosas que pasan, de las cosas interesantes que se hacen en los centros y lo tenemos a golpe de un botón en la pantalla del móvil. Arroba Málaga Convive, el Instagram y el Twitter y repito el teléfono, 951-29-9026 y nada, que lo que necesitéis, que si queréis preguntar a lo largo de la sesión, yo voy a estar por aquí, así que si escribís por el chat, os puedo contestar perfectamente y si no, pues, me escribís, nos escribís aquí al correo o al teléfono. Y tampoco, no me quiero entender más, porque aquí el protagonista no soy yo, la protagonista es la compañera, así que sin más panarme, pues paso la palabra, Vanessa, te veo a ti ahí proyectada ahora mismo, no sé si te paso a ti directamente o a la compañera que va a dar la ponencia. Pasamos, pasamos a la compañera, a Malena Rubiste, para que dé comienzo ya a la jornada, a su ponencia. Muchas gracias, Vanessa, gracias, Sergio. Bueno, bienvenidas a todas las personas aquí, que vamos a compartir este encuentro y esta charla. Y bien, Sergio decía, la protagonista es la ponente, pues, Sergio, la protagonista es la igualdad y cómo vamos a hacer para educar en igualdad dentro de nuestra familia. Entonces, vamos a empezar, vamos atrasadísimos de tiempo, estamos empezando menos 10, pero vamos a intentar aprovechar el máximo este ratito. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y luego les voy a pedir a todas las familias que están, que están aquí presentes, que se animen a participar a través del chat con preguntas, con levantando también la mano y a las compañeras María José y Vanessa que me ayudarán a que no se nos pasen las preguntas o un poquito hacer un resumen si hay algunas repetidas. En esta charla vamos a hablar de igualdad de género en el ámbito educativo, familiar, social y laboral, vamos a hablar de derechos humanos universales de niñas y mujeres, vamos a hablar de buenos tratos en la infancia y adolescencia, vamos a hablar también de propuestas hacia la igualdad de género en familia y ahí quiero que todos hagamos un proceso de construcción porque esto me gustó mucho, bueno, y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo, que es muy loable lo que están haciendo y está muy bien que lo podamos dar a conocer y que la gente también se implique. En esto de la igualdad y la desigualdad de género estamos todos y todas implicados, el profesorado, el alumnado y las familias, como decía, el autobús que prepararon los compañeros, pues me gustó mucho esa imagen, pues para tener buenos tratos en la infancia y la adolescencia y para tener propuestas hacia la igualdad de género en la familia, pues tenemos que implicarnos todas las personas, y luego habrá algunas referencias y recursos disponibles. Primero, empezar diciendo que si bien todas las personas que estamos aquí hoy somos personas y familias diferentes, la pregunta es ¿qué tenemos en común? Y si pensamos ¿qué tenemos en común? Pues que queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas. Seguramente como familiares, como madres, como padres, queremos lo mejor y por ahí podemos tener muchas diferencias culturales, de ideas, económicas, académicas, pero seguramente queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas y eso es lo que tenemos en común. Y si tenemos eso en común, pues estamos hablando entonces de igualdad de género. Vamos a empezar repensando, bueno, y analizando qué es la igualdad de género, qué es el género. El género es una construcción social, o sea, no se nace con género, sino que el género es algo que vamos construyendo todas las personas en la sociedad y es una construcción social, histórica, política y cultural que va estableciendo una sociedad a partir de las diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas entre mujeres y hombres. o sea, si se nace mujer o hombre pues se va construyendo sobre esto unas distintas ideas que ahora vamos a analizar y esto al final tiene que ver con el género, que es el género al final. ¿Qué pasa con esto? Que causa relaciones sociales desiguales esta construcción, estas ideas que tenemos fijas, preconcebidas del género. causa relaciones que son muy desiguales en donde el hombre y lo masculino tiene dominancia sobre la mujer y lo femenino y esto es lo que muchas veces habrán escuchado que es el sistema patriarcal. Estamos en un mundo que fue creado de una manera muy androcéntrica en donde la posición de lo masculino está en una posición central. El otro día en una ponencia Marcela Lagarde que es una gran feminista mexicana hablaba de esta posición androcéntrica panóptica donde desde ese medio tiene la visión hacia todo hacia todos los lados y estas relaciones al final que vienen desde mucho tiempo antes históricamente ponen a lo masculino en una relación de poder con respecto a lo femenino y eso genera dominación al final el género y la violencia de género es una cuestión de poder es una cuestión de dominación del hombre sobre la mujer donde la mujer al final se ubica en una posición sumisa y el hombre o todo lo que refiera a lo masculino una posición de dominancia siempre digo que esto es como que el mundo es un traje hecho a medida de un hombre y las mujeres estamos ahí intentando adaptarnos a ese traje que no está hecho para nosotras y que por ahí nos queda una manga muy larga un cuello corto un botón para otro lado y esto bueno lo iremos viendo y lo sabemos desde históricamente cuando los típicos ejemplos de la mujer consiguió el voto mucho más tarde acceder a una a poder sobre lo económico nuestras abuelas o nuestras bisabuelas no podían tener una cartilla en el banco solo por el hecho de ser mujeres porque históricamente esta posición en donde lo masculino está en una posición dominante frente a lo femenino a lo femenino y esto genera estas relaciones sociales desiguales y estas desigualdades roles y estereotipos de género son aprendidos desde la infancia a través de nuestro contexto familiar en la escuela y en lo social lo vamos absorbiendo como esponjas desde chiquitos y chiquitas vamos absorbiendo estas desigualdades al final la desigualdad como nos dice este recuadrito ahí este globito genera violencia de género y la violencia de género genera mucho sufrimiento y la violencia de género muchas veces no es visible antes escuchaba las propuestas de la cartelería que me parece un proyecto hermoso pero hay que recordar y tenemos que ser muy conscientes que gran parte de la violencia de género la mayoría de las veces no está visible con un moretón no está visible con un corte con sangre sino que hay muchos tipos de violencia en este sistema creado con estas relaciones tan desiguales hay muchos tipos de violencia la violencia psicológica la violencia económica no eres dueña de tu dinero aunque trabajes quien maneja el dinero quien decide que se hace con el dinero se ejerce violencia de muchas de muchas maneras la violencia obstétrica o sea hay muchos tipos de violencia que son muy invisibles y que no por eso no significa que estén ahí eso lo tenemos que recordar estos roles de género que son el conjunto de funciones actividades y comportamientos que se asignan de manera diferencial a mujeres y hombres desde la infancia están hechos en base a creencias y valores socioculturales depende de donde nacemos la época en que nacemos y que nos rodea este contexto histórico cultural y social pues se van gestando y se van fijando estos roles que tienen que ver con que funciones o que creemos que está permitido de acuerdo a si es una mujer o una niña y de acuerdo a si es un niño o un hombre entonces estos roles que se van asignando se van los vamos aprendiendo desde sin darnos cuenta incluso y los tenemos todos y todas muy incorporados como un chip siempre digo lo tenemos incorporados como un chip y tenemos que hacer un ejercicio constante para descubrirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos cuando estamos reproduciendo estos roles y estas ideas prefijadas en donde ubican a las mujeres con distintas funciones y en donde los roles tienen que ver con qué se espera qué se espera de una mujer qué no se espera qué se espera de un hombre o de un niño qué no se espera qué se ha permitido o qué no entonces así se van aprendiendo los roles y se aprenden en todos los sitios se aprenden en la familia se aprenden en el trabajo se aprenden y se visibilizan también en la escuela también con las amistades en la familia por ejemplo la distribución de las tareas históricamente y siempre en cada charla que estamos dando a lo largo de todas las provincias de Andalucía decimos esto ¿no? bueno ¿qué está pasando en la casa? la distribución de las tareas que ha sido siempre un rol femenino por excelencia ¿no? es como si las mujeres nacieran con la capacidad innata de saber realizar las tareas del hogar y entonces la distribución de las tareas generalmente todavía todavía no están siendo de forma igualitaria si nos vamos a las experiencias ayer por ejemplo que estábamos con Jaén Córdoba y no recuerdo que otra provincia estábamos con la charla salían varios ejemplos en donde en una familia con hermanas y hermanos eran las niñas las que estaban asignadas para sacar y poner la mesa hacer las tareas del hogar mientras los hermanos no tenían esa responsabilidad los tipos de juegos con los juegos aprendemos desde chiquitos y chiquitas o sea desde pequeños al final con los juegos y hay muchas campañas de los juguetes no sexistas pero sin embargo seguimos reproduciendo el valor de los juguetes y chiquitas en el trabajo hay algún micrófono abierto haciendo un poquito de ruido por ahí en el trabajo solucionado solucionado en el trabajo los techos de cristal con las mujeres todavía eso existe o sea hay un techo que no se ve de cristal es transparente en donde hay determinadas empresas determinados puestos donde las mujeres bueno primero que todo esto está estudiado en base a muchos estudios y datos estadísticos que generalmente tienen que esforzarse el doble o mucho más para acceder a los mismos puestos de trabajo que sus compañeros en muchos del ámbito laboral y por otro lado hay determinados puestos en donde no acceden solo por el hecho de ser mujer porque al final la violencia de género es violencia hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres entonces el techo de cristal todavía existe e incluso a veces hablaban algunas mujeres también estudiosas del tema de género igualdad de género decían que a veces había acantilados de cristal donde había un momento que también algunas mujeres se las lanzaba a determinados puestos pero porque ya al final era un acantilado bueno todavía hay muchas diferencias hay diferencias incluso en los salarios ante la misma ante la misma tarea y ante el mismo esfuerzo o sea en tareas donde por ahí hay que utilizar maquinaria o sea que lo que hay que hacer es apretar un botón no es que lo pueda hacer un hombre o una mujer de la misma manera pues los salarios todavía están diferenciados si son menos en donde las mujeres todavía cobran menos solo por el hecho de ser mujer eso todavía existe aunque pensemos que no todavía sigue existiendo tareas feminizadas y masculinizadas ayer hablábamos bueno qué pasa qué pasa si ahora vi una manito ahora ahora te damos paso Carmen qué pasa si subo a un avión tengo que viajar si ahora después de la pandemia nos permiten viajar en algún momento y voy a subir al avión y veo que la persona que va a pilotar el avión es una mujer qué nos pasaría estaríamos o sea hacer un un análisis interno sincero qué sentirían dirían ah qué bueno una mujer que pilota el avión o qué miedo o esto es raro lo veríamos raro lo veríamos normal todavía hay muchas profesiones que siguen siendo masculinizadas o feminizadas divididas y al final esto también genera estos roles de género en donde hay algunas cuestiones que son para mujeres y permitidas y aceptadas y otras que no en la escuela también con la con estas capacidades sesgadas ¿no? vale Carmen te leo le diste sin querer pero luego puedes participar si si quieres en las familias en las amistades así así también se van aprendiendo los distintos roles de género me gustaría si alguien se anima a poner un ejemplo de qué aprendían de pequeños y de pequeñas en este qué experiencias tuvieron si hay si hay familias donde había hermanos y hermanas qué experiencias tuvieron qué roles eran para unos y para otros si alguien tiene esa experiencia y la quiere compartir puede levantar la manito o ponerlo en el chat y les invito a que lo hagan las familias que están aquí que así también este es más rica la la conversación entre todos y todas ¿quién tiene un ejemplo? a ver de cuando eran cuando eran pequeños y pequeñas qué pasaba en la casa con las distintas tareas por ejemplo bueno buenas tardes soy Mercy yo vengo de una familia de una familia grande somos cinco mujeres y cinco varones y en mi casa pues siempre nos han inculcado a los dos los mismos oficios en este caso a los hombres y a las mujeres entonces yo en este sentido tengo una educación que mis padres me han inculcado esto pero en el sentido de la diferencia sí el hombre puede hacer mayor esfuerzo o tiene más fuerza que una mujer mis padres nos han dicho no porque tú no puedes pues ellos sí porque tienen más fuerza en ese sentido ajá muy interesante lo que tú planteas gracias Mercy interesante porque ahora viene viene también este tema ¿no? de que también es un estereotipo no siempre tienen más fuerza hay deportistas y hay mujeres que tienen más fuerza que los hombres gracias por tu participación tendríamos que si si éramos tú que tenías la familia eran eran niños y niñas también podríamos ver qué otras cuestiones había ¿no? hasta hasta donde pero si has tenido esa experiencia bueno pues fantástico bien han puesto alguna experiencia en el chat ¿verdad? siendo adolescente mis amigos podrían llegar más tarde a casa que mis amigas y yo misma por ejemplo eso es una cuestión ¿no? los límites y los horarios hacia las niñas y hacia los niños de forma diferenciada porque por el hecho de ser mujer se supone que nos puede corremos más peligro y ahora eso no viene así como así o sea el por eso a mí me gusta como plantear qué mensajes les estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas con respecto a esto porque esto tiene que ver lo que comenta acá María José con una idea en donde los hombres son depredadores ¿no? de alguna manera y siempre nos pueden atacar y amenazar y las mujeres siempre tenemos que estar defendiéndonos y y previniendo esos ataques ¿no? pero es que no nace ni un niño ni una niña con esas características ¿no? entonces esto es una construcción que la hacemos entre toda la sociedad profesorado alumnado familia y el resto de la sociedad la vecina la tele y ahora vamos a ver eso también la igualdad de género y los estereotipos estos estereotipos al final hacen referencia a esta serie de ideas impuestas y muy asumidas muy fuertemente asumidas sobre características actitudes y aptitudes de las niñas los niños las mujeres los hombres estas ideas se transmiten a través de los medios masivos y dominantes de comunicación televisión cine series humor prensa y condicionan mucho muchísimo los gustos los juegos y los deportes las expectativas las metas futuras el ocio el empleo en la vida adulta todavía existen profesiones lo que decíamos antes ¿no? y masculinizadas y en general todos estos estereotipos marcan nuestra manera de vivir asignando un rol diferente y desigual en la sociedad según el género ¿no? esto no solamente antes lo escuchaba a Sergio esto no solamente pasa en parejas heterosexuales estos estereotipos también pasa en parejas que no son heterosexuales pero en donde de alguna manera se asumen se asumen roles que se asemejan a estos roles de en donde uno asume rol de mujer más de sumisión y otro de 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 dominación o sea esto tiene que ver con los roles con lo que nos imaginamos que tiene que ver con lo feminizado y con lo que imaginamos que tiene que ver con lo masculino ¿vale? más allá de 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 si es una pareja heterosexual o no los estereotipos de género al final terminan siendo ideas impuestas ideas impuestas esto de los juegos o sea todo lo y cuando hablamos también de los juguetes sexistas ayer también participaba parte del profesorado y contaba de lo difícil bueno el el estar pensando continuamente en el aula el poder integrar y poder poder tener juguetes que no sean sexistas y el poder integrar y que todos tanto niños como niñas puedan participar y jugar libremente no solo porque sea la cocinita tiene que ser la niña la que la coja o la pelota los niños si bien vamos hacia ello y yo soy siempre intento ser positiva y pensar que vamos avanzando cuando yo era niña nunca vi a un a un hombre llevar un carrito de un bebé ni un bebé y ahora sí es algo que lo vemos por ahí más naturalizado aquí en otros sitios todavía no pero aquí sí por eso es una construcción que también depende mucho del contexto histórico y social y cultural pero vamos avanzando pero todavía seguimos fomentando y reproduciendo y perpetuando estos roles y tenemos que hacer yo les invito a hacer un ejercicio de pensar y de reflexionar cuál es nuestro papel el papel de cada uno y cada una de ustedes como madre como padre como hermano como vecino cuál es el papel que está jugando en esto y por ejemplo el último regalo que han hecho hacia un niño o una niña qué regalo era era un regalo que perpetuaba estos roles y estereotipos sexistas o era un regalo que invitaba a la igualdad o sea ayer comentaba una mamá que era muy difícil el hacer regalos porque las madres y los padres por ejemplo en una comunión si le preguntaba la madre o el padre qué querían pues al final terminaban siendo dentro de lo que es estos estereotipos y eran regalos muy típicos para niño o para niño pero también yo decía que bueno cada uno tiene que ser responsable y ver qué decisiones toma y ver si quiere perpetuar eso y hacer caso a esa sugerencia y entrar en eso o no y les invito a si quieren escribir algún ejemplo que tengan tanto de una cosa como de la otra con respecto a esto a los regalos y a lo que esperan y a lo que dejan o no jugar a sus hijos e hijas o si los miran raros y están jugando de una manera o probando digamos en lo que no está aceptado dentro de lo que es el rol porque al final esto vuelvo a decirlo esto tiene que ver esto este problema de la desigualdad y de la violencia que genera la desigualdad de género y esta sistema de dominación de lo masculino hacia lo femenino esto la solución la tenemos todos y todas o sea somos parte del problema parte de la solución también entonces por eso me gusta como invitar a reflexionar qué mensajes estamos dando a nuestros hijos de hijas qué le mostramos con el ejemplo si tengo un hijo un adolescente niño y un y una adolescente niña a la niña le digo que venga más temprano a la niña le controlo más los tiempos a la niña le exijo más o no qué estamos haciendo mi madre se le compraba a mi hermano un coche y a mí una muñeca pues yo quería el coche y mi hermana la muñeca así que cada vez que nos compraba algo siempre nos traía las cosas iguales un coche para cada uno una muñeca para cada uno y así éramos felices muy bien muy buen ejemplo ahí tu madre escuchaba y respetaba respetaba lo que ustedes querían y lo que ustedes elegían y lo que ustedes querían en ese momento vale acá hay como distintos ejemplos de familias podemos analizar un poquito en la primera vemos varias personas tanto niños niñas mujeres y adultas y un hombre adulto un poco esto la corresponsabilidad en las tareas de la casa insisto mucho en la corresponsabilidad porque así es como tenemos que educar en la corresponsabilidad son responsables también son parte tenemos que saber integrar a la familia y conversar y conversar también de estos temas y escuchar así es como vamos construyendo en la segunda imagen vemos lo que yo les contaba antes cuando yo era pequeña jamás vi esta imagen por ejemplo la número 2 en mi generación impensable que un padre llevara un carrito llevara un bebé que sea la madre era no sé yo no lo conocía y ahora cada vez más por suerte aunque todavía queda mucho para conciliar mucho y muchas diferencias entre la carga de trabajo en las familias en donde la madre y el padre trabajan fuera y luego la carga de trabajo que asumen las mujeres dentro de la casa en donde los dos trabajan fuera pero luego la que asume gran parte de la carga es las mujeres históricamente nos han asignado todo lo que tiene que ver con cuidados todo lo que tiene que ver con cuidar al otro Sergio estás levantando la mano creo ¿no? Sí, mira es que me gustaría comentar una cosa esto como habla de lo del carrito es que hace una semana un amigo mío que tiene un hijo con 5 años y un bebé que ha tenido ahora ¿no? y entonces claro él va con el carrito y su hijo mayor le ha pedido un carrito para jugar con el carrito y mi amigo este le ha dicho que un niño no puede jugar con carritos claro entonces yo hablando con él le decía si es que el niño lo único que quiere es imitarte quiere ir contigo con un carrito y dice no pero es que vaya ahora que digan que el niño es mariquita entonces claro él como padre ya ha demostrado que es todo un hombre un macho ibérico y puede ir con un carrito se puede permitir el privilegio pero su hijo todavía es un niño y no quiere que nadie le pueda decir que es mariquita que puedan pensar que es mariquita es decir que todavía aunque estamos viendo que hay padres con carrito pero es que eso hay que rascar un poquito y se encuentran todavía muchos estereotipos muchos roles que son complicados totalmente de acuerdo y te agradezco el ejemplo porque es fantástico totalmente de acuerdo primero cuando somos niños y niñas aprendemos a vivir y entrenamos nos entrenamos para la vida con los juegos igual que los cachorros que juegan y así se van entrenando nosotros nos entrenamos con los juegos son una preparación para el mundo y al final lo que jugamos de chiquito tiene que ver y de chiquita tiene que ver con lo que estamos imitando lo que vemos el mundo que vamos conociendo entonces es fantástico porque este niño ve a su padre con el carrito bueno y aparte puede ser por más cuestiones pero que naturaliza como así debe ser y puede jugar con el carrito si no es que siempre a mí me causa gracia porque cuando vamos al parque están las niñas vemos niños y niñas y el niño con la pelota y la niña con el carrito el bebé que se le cae ya están de pequeñas entrenando para estos malabares de tener cinco manos y qué bueno qué buen ejemplo y qué bien que tú le hayas dicho eso también es verdad que muchas veces también hay muchos padres y madres que están cambiando el chip y entendiendo que lo mejor que puede hacer es que ese niño juegue con un carrito porque le va a estar entrenando la paternidad todo lo que tenga que ver con el cariño el afecto porque también los hombres pierden mucho con estos estereotipos con esta idea de que no pueden expresar las emociones de que tienen no pueden expresar el cariño no pueden tener ternura es que perdemos todo toda la sociedad si seguimos perpetuando la desigualdad y también es verdad que ojo porque se ve también esto que tú dices de rascarte tiene que ver con esto de ver al hombre como que hay qué buen hombre qué bien que al final tiene que ver con esto de no le no le corresponde o es raro y lo está haciendo como que hay que agradecerlo o es como que está ayudando a la madre ahí va bueno eso lo de la ayuda claro como que es algo que no le corresponde y que lo está haciendo entonces él es como muy muy bueno como que se sale de la norma también es utilizado así pero bueno tendríamos que ver pero tienes que seguir hablando con ese amigo y comprarle urgente un carrito a ese niño en el estoy vale en la última imagen veíamos la habrán visto recién eran ejemplos donde ella se va a trabajar o él se va a trabajar y quien queda en casa un poquito para que repensemos esto en donde en donde históricamente y todavía y ojalá algún día cambie el trabajo del cuidado del hogar y de la atención del hogar no está remunerado entonces esta pregunta de tú trabajas muchas veces cuando es la mujer que se queda en la casa bueno la mayoría de las veces pero bueno cuando es así claro que trabaja lo que pasa es que trabaja no fuera de casa y no de forma remunerada pero es un gran trabajo pero que no está reconocido porque es este una una un rol que se le asigna a la mujer y que bueno no está reconocido como como trabajo si hablamos de derechos humanos universales de niñas y mujeres la desigualdad de género sostenida por este sistema que hablábamos antes Sergio por favor quita tu micrófono ay perdón perdón si hablamos de de la desigualdad de género está sostenida por un sistema patriarcal por este a lo largo de toda nuestra historia y aún en la actualidad y qué pasa con esto que al final legitima o hace como legítimas como que están bien estas relaciones de poder en donde todo lo vinculado a lo femenino es sometido a lo considerado masculino esto de toda la vida las mujeres vistas como no un ser del todo humano al final no humanas donde esto podríamos remitirnos hasta Aristóteles en donde siempre hay que hay que tiene que estar bajo el el poder de un hombre miren el ritual por ejemplo de una boda siempre son las mujeres las que son entregadas por un hombre hacia otro hombre ¿no? por ejemplo bueno y tenemos miles de rituales que podríamos analizar ¿no? pero siempre esto de no poder acceder a la universidad en en los tiempos más un poquito más antiguos pero no tanto tampoco nos tendríamos que ir demasiado lejos el no votar bueno siempre lo femenino sometido a lo considerado masculino como dueño de la razón y del poder de esta manera hoy en día existen prácticas desde la infancia que vulneran los derechos humanos de las mujeres y de las niñas estas prácticas por ejemplo son la mutilación genital femenina la mutilación genital femenina es una práctica que claramente vulnera los derechos de las niñas y mujeres que es una la mutilación genital femenina es una forma de violencia hacia el cuerpo de las mujeres es violencia física y es violencia psíquica en donde trae muchísimas secuelas tanto psíquicas como físicas y es una de esas prácticas donde están vulnerados los derechos de las mujeres a día de hoy también otro tipo de práctica es los matrimonios forzados los matrimonios concertados los matrimonios forzados son derechos humanos que son vulnerados en niñas y mujeres solo por el hecho de ser mujer por ejemplo vulneran el derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su propia persona vulneran el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica que puedan decidir vulneran el derecho que a partir de la edad nubil que es cuando ya se puede concertar contra el matrimonio a elegir y formar este matrimonio y familia bajo libre esta palabrita libre y pleno consentimiento ese derecho está vulnerado una niña o un adolescente que es obligada a casarse que no elige y que está concertado y está obligada a casarse en este matrimonio forzado están vulnerando sus derechos también vulnera el derecho de en condiciones de plena igualdad a ser oída y a ser oída públicamente entonces es una cuestión de derechos humanos la igualdad de género es tan simple como una cuestión de derechos humanos y de darle a la mujer la condición de humana Marcela Lagarde justamente el otro día hablaba de eso es negarle la condición de humana con los derechos y vulnerando sus derechos vamos para los buenos tratos en la infancia los juegos de roles esto de por ejemplo el carrito el niño con el carrito el que a las niñas se las deje subir a los árboles el otro día también en una provincia hablaban de que cuando era chica le gustaba subir a los árboles y era muy motrizmente hábil y era que no la dejaban a una de las mujeres que estaban participando orientar en el descubrimiento de sí mismo acompañar en el desarrollo de los primeros vínculos sociales fuera de la familia esto es la infancia educar en emociones qué pasa que nos cuesta tanto hablar de las emociones estamos a la pregunta en la familia hoy al mediodía hoy a la noche o el día que puedan tener un ratito en familia estamos hablando de emociones cómo estás cómo te sentís estás triste estás contento o está que te pasa y escuchamos o solamente nos dedicamos a lo que es la logística de has hecho la tarea has dejado la mochila saca los botines es muy importante educar en emociones primero que sepamos identificar nuestras emociones que hablemos de las emociones porque si no es como nos pasan cosas y a nuestros hijos e hijas les pasan cosas pero si no sabemos ni cómo se llaman ni estamos acostumbrados a hablar de ello pues luego vamos por la vida como traspasando pero sin saber ni quiénes somos ni qué nos pasa ni qué queremos ni respetando a los demás también en la adolescencia bueno en la adolescencia ya el ordeno y mando deja de funcionar entonces hay que empezar y en realidad ordeno y mando de esto de hace esto y el niño o la niña lo hace no deberíamos aplicarnos ni desde la infancia porque cuanto más enseñemos desde la participación desde el consenso desde el respeto desde el escuchar desde tener en cuenta al otro desde que la personita que es nuestro hijo nuestra hija se haga responsable se haga responsable tome decisiones sepa tomarlas siempre desde el cuidado obviamente ¿no? somos los adultos y las adultas somos las personas que tenemos que cuidar y que poner límites también ahora vamos a hablar de eso negociar los límites en la adolescencia responsabilidades y libertades acompañar desde el afecto estos cambios vitales y la construcción de un proyecto futuro ojo pero acompañar no es que yo le voy a decir lo que tiene que ser sino acompañar el educar el educar es para desde nuestro desde nuestro rol de familiares o de desde nuestro rol de madres padres acompañar en ese crecimiento acompañar hacia la autonomía a que pueda decidir por sí mismo por sí misma que pueda tener herramientas para saber qué le conviene y qué no pero si eso no lo fomentamos desde desde que son pequeños y pequeñas no les viene por arte de magia entonces en ese acompañar no hay que sobreproteger no hay que no podemos vivir la vida de nuestro hijo y nuestra hija tenemos que acompañarla dándole seguridad también ¿no? venga yo estoy aquí y te apoyo en lo que quieras pero no pero no podemos vivir su vida alguien está trasteando el 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 powerpoint infancia y adolescencia escucha abierta y activa desde el cariño generar espacios que promuevan la comunicación la comunicación es muy importante es uno de los elementos más importantes en el educar y en igualdad respeto por el propio cuerpo y el cuerpo ajeno respeto la palabra respeto y por las elecciones de los demás sea respeto ¿qué problema hay? si podemos vivir todos en en convivencia desde el respeto hábitos saludables en la alimentación también es la responsabilidad de los adultos y de las adultas puesta de límites y expresión de emociones tiempo dedicado a estar presentes pienso que esto que dice el lobito la parentalidad y la parentalidad positiva tiene que ver con la comunicación con saber escuchar con que haya una buena comunicación con el compartir desde el cariño también el cariño es un elemento fundamental si esto fuera un potaje ¿cuáles son ingredientes? pues la comunicación el cariño y los límites los límites son una función de los familiares y de las madres y los padres esto de lo sobreprotejo o soy su amiga no le puedo poner límites pues lo siento pero no es no es la función que tiene que tener una una madre o un padre o sea los límites desde el cariño los límites no significa violencia no significa agresividad no significa levantar la voz no los límites es que esto esto sí esto no o tal cosa con argumentación pero los límites desde pequeños y pequeños nos enseñan también a muchas cosas a tolerar la frustración a saber que hay límites que no solo no todo lo que quiero o no todo lo que quiera es válido no todo lo que quiera va a poder va a poder ir hacia ello entonces los límites son muy importantes muchas veces hay confusiones en eso y generan pequeños y pequeñas reyes y reinas no no me sale ahora la palabra que no que piensan que todo lo que que tienen que que favorecer sus deseos y que no hay ningún límite la corresponsabilidad el reparto igualitario las responsabilidades en todo la tarea de la casa en los cuidados de las personas compartir actividades negociación igualitaria revalorizar los tiempos de ocio es importante el tiempo que compartan en la familia importante identificar y visibilizar situaciones de desigualdad y poder comunicarlo en la familia y buscar ayuda y asesoramiento psicológico social y o jurídico cuando haga falta ¿no? Me gustaría que pongan algún ejemplo de qué tipo de tareas un poco como reflexión qué tipo de tareas están compartiendo en la familia bueno tareas o actividades me refiero o espacios tiempos qué están compartiendo dentro de la familia y qué creen que deberían mejorar para ir hacia la igualdad de género el que quiera o la que quiera puede puede dar ejemplos a ver de qué está qué está pasando ¿no? qué tipo de actividades comparten anímense a participar así nos enriquecemos todas las personas que estamos aquí que somos este que tenemos todas experiencias ¿no? experiencia de vida me refiero entonces ¿qué está pasando? ¿qué tipo de tiempo se están compartiendo? sí en la familia ¿qué tipo de tiempo se comparte con hijos e hijas? ¿o qué actividades? ¿podemos poner algún ejemplo? quiero pensar que algo vale ahí está Mercy hacer de comer jugar juntos espérate que se me ha ido juegos de mesa tareas en casa en común perfecto ¿algún otro ejemplo? a ver se me ha ido el había había un un chat pero se me ha ido no lo puedo leer pone bailar ajá bailar buenísimo bailar hace muy bien pizza y baile pizza party ¿ya puedes ver el chat? sí, sí de acuerdo si en otro momento te vuelve a pasar me adviertes para leértelo yo ¿vale? vale gracias María José bailar aquí lo hacemos mucho perfecto pizza party muy buena idea y aunque no esté la pizza momentos de bailar hace muy bien bailar une también une mucho y qué qué si vamos un poquito a repensar qué tipo de mensajes estamos transmitiendo tanto a a nuestros hijos hijas o si alguien no es padre o madre pero tiene sobrinos sobrinas o hermanos qué tipo qué tipo de mensajes piensan que tienen que modificar o qué 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 un poco un ejercicio de bueno qué piensan que tienen que cambiar o que quieren cambiar para fomentar la igualdad de género ¿no? algo que por ahí se hayan dado cuenta de que uy esto por ahí estoy reproduciendo un poco ahí los roles los estereotipos de género y debería cambiar porque en realidad esto es un ejercicio continuo y lo tenemos tan instalado que el tema de la desigualdad que no nos damos cuenta entonces es importante como observarnos a ver si alguien si alguien pone algún ejemplito de qué qué piensa que va a cambiar o que va a tener más en cuenta a partir de ahora atreverse que al final estamos todos y todas acá en este aprendizaje en este camino en este camino de juntas y juntos el profesorado la familia el alumnado mi vecina todos todas así que a ver el respeto y escucharlos dice Alba imprescindible perfecto Alba Sergio adelante mira yo prefiero hablar a escribir yo por ejemplo mi hermano que tiene un niño con 5 años está reproduciendo un estereotipo que hacían mis padres por ejemplo cuando había algún tipo de problema en el cole es decir las cosas importantes del cole más graves como si a lo mejor te llamaba el director había que firmar una autorización eso todo lo hacía mi padre pero si había que hacer algo como alguna colaboración en algún taller las cosas así como más educativas o más como que menos importancia eso todo lo hacía mi madre entonces mi hermano y mi cuñada están reproduciendo ese sistema todo lo importante dar dinero firmar y demás lo hace mi hermano pero luego todo lo demás lo hace lo hace mi cuñada y además yo se lo recrimino mucho porque digo a lo mejor es más interesante que vayas tú a hacer un taller me parece más importante que te vayas con tu hijo a hacer un taller que firmarle una autorización pero como que es más importante lo otro lo que está haciendo es reproducir eso que hacía mi padre y mi madre vaya totalmente pues muy muy bueno bueno pues por ahí sí tú se lo estás diciendo y pienso que que bueno de a poquito pueden reflexionar sobre ello porque es así ¿no? se seguimos reproduciendo se siguen ahí reproduciendo esos estereotipos ¿no? de lugares donde como tú dices importante ¿no? importante cuando qué importante es todo lo demás que has nombrado el participar en un taller una charla como hoy miren si se van si nos vamos a la relación de asistentes Sergio creo que eres el único el único chico sí es verdad yo lo he estado mirando eres el único hoy aquí ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa? porque estoy segura que que hay muchos padres que podrían beneficiarse de 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 este aprendizaje ¿no? pero es como que las tareas de como tú lo has dicho y de cuidado y de educación y de y de este contención al final son asignadas a las mujeres ahí tenemos un ejemplo claro ¿no? ¿cómo hacemos para llegar a a los padres y que no se pierdan este aprendizaje y que y que puedan incorporarlo ¿no? también es una una buena pregunta gracias Sergio yo le estoy grabando vale para mi marido ah pues me parece muy bien pues lo he leído ahora se no queda todo en el chat pero lo he leído y bien pues es algo que podemos hacer por ahí poder luego con la grabación de la charla pues pasársela a las personas bueno va a estar seguramente luego lo dirán las compañeras del servicio de convivencia pero pues podemos eso eso es una acción por ejemplo ¿no? podemos hablar con nuestro hermano si vemos que está reproduciendo estereotipos podemos multiplicar esta charla y fomentar para que para que pueda llegar a más familias y que se multiplique qué más podemos hacer en pos de la igualdad tanto en cada casa como como en la escuela donde lo piensan ¿no? porque al final esto es un un trabajito de todas las personas ¿eh? algo más se les ocurre que pueden hacer como propuesta de cambio ¿no? un poco bueno construyamos entre otras personas que están aquí hoy propuestas diferentes ya han salido estas que acaban de salir que son importantes ver qué otros estereotipos por ahí estoy viendo en la familia tanto que esté reproduciendo cada uno de ustedes y que hay que cambiar o que me tocan de cerca como pueden ser sobrinos sobrinas ¿se les ocurre algo más? bueno avanzamos ya vamos a ir finalizando pero si se les ocurre lo pueden poner como lo están como lo están poniendo ¿eh? no por eso sí aparecían como rapidito pero luego no luego no estaban pero bueno era eso que iban a reproducir la charla le iba a decir a su marido que la viera estas son algunas referencias y recursos en Fundación Diagrama de hecho yo llevo el programa Orienta Familia que es un programa de prevención de la violencia filio-parental de violencia de hijos e hijas hacia madres y padres y es un programa de prevención y orientación para las familias ese lo llevo yo desde en Sevilla pero luego hay otros programas como los que pueden ver acá y bueno algunos recursos miren el último dato que es la guía de corresponsabilidad es muy interesante la pueden descargar de Google y está muy bien con unas pautas es un material muy bueno con un material didáctico la guía de corresponsabilidad y esos son algunos de los materiales disponibles hay un vídeo en YouTube que se llama Cambia el Cuento que creo que está en YouTube que también es interesante es una experiencia audiovisual bueno con niños y niñas en donde cambian los invitan a cambiar el cuento cuentos tradicionales como el de Caperucita Roja o el de Blanca Nieves no me acuerdo ahora bien cuáles pero está en está en YouTube el material y también les recomiendo que lo vean lo busquen como empezamos diciendo somos personas y familias diferentes pero que tenemos en común que queremos lo mejor se supone para nuestros hijos e hijas entonces si queremos esto pues tenemos que educar en igualdad de género y tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y pasar a la acción desde que cambios tenemos que generar desde ya desde ya mismo para propios y hacia las personas que nos rodean y que son queridas para no seguir perpetuando estas desigualdades y para caminar hacia esta igualdad de género sustantiva esta igualdad de género en donde mujeres y hombres puedan estar en convivencia sin violencia sin violencia hacia las mujeres así que bueno muchísimas gracias por toda la participación con hoy cerramos con esta charla de hoy en Málaga y Sevilla cerramos toda la toda la el ciclo de charlas que para mí ha sido un placer estar participando en él y con todas las personas que estuvieron participando Amparo adelante Amparo creo que habías levantado la mano Amparo activa el micrófono y emite tu pregunta si el micrófono quizás se le haya podido pasar activarlo Amparo si está a ver no se escucha muchísimas gracias entonces para para todas las personas y nada nos vemos pronto y les animo y adelante a poder educar en igualdad de género dentro de la familia disculpa Malena hemos registrado una pregunta en el chat de Carla que nos pregunta si existe un programa de apoyo en Málaga pues la gente de Málaga se refieren a al orienta familia o a apoyo a qué se refiere no he especificado me imagino que es un programa de apoyo a la igualdad de género sí pues la verdad es que de Málaga no lo sé porque yo estoy en Sevilla quizás la gente de Málaga bueno lo que lo que comentaba antes el compañero Sergio tiene que ver con con distintos programas y actividades que están haciendo ¿no? sí vale mira yo Carla si quiere que se ponga en contacto con nosotros allí en la delegación le voy a dejar el número de nuevo por el o el correo en el chat y podemos hablar tranquilamente porque hay un montón de asociaciones sería un poco ver lo que realmente demanda para orientarla un poco más a lo que a lo que busca porque así como que es muy amplio lo que lo que comenta sí claro pienso que con todo lo que están haciendo seguro que hay recursos Carla seguro más cositas si quieren comentar no sé Vanessa si quieres tú dar cierre sí pues concluimos ¿no? María José ¿no tenemos nada más por ahí en el chat? no en el chat no hay nada más las personas que han levantado la mano han intervenido salvo Carmen que la levantó al principio y no sé si sigue interesada en participar Carmen y Amparo que no Amparo tampoco y nada agradecemos la colaboración de las personas que han participado activamente en esta charla a todos los asistentes y si quieres cerrar tú Vanessa no bueno puedes seguir tú si quieres a todos los asistentes y a nuestros gabinetes provinciales que lo han hecho genial y estupendamente a las familias por su colaboración por su participación y por su interés y bueno como no a Malena a Malena Rubinstein que que ha estado con nosotros y nosotras en todas las provincias andaluzas y acercándonos un poco más pues pues a la igualdad y a todas esas cositas que podemos ir mejorando que a veces no nos damos cuenta y y están ahí en la familia en nuestro día a día y ella nos ha dado pues esas claves esa llave que que puede servirnos ¿no? y que podemos tener en cuenta para para mejorar todos esos aspectos de nuestro día a día bueno muchísimas gracias Malena gracias a todos a ustedes para mí un placer estar aquí y compartirlo muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros y nosotras hasta luego hasta luego adiós adiós hasta luego hasta luego hasta la próxima nos vemos pronto gracias ¿Estás rastreando también, no, Vanessa? Sí. Yo también. Bueno, voy a quitar la grabación que se me...